Animales de la selva de tamaño real es un libro muy muy bello que hemos vendido mucho aquí en Woodford porque nos enseña cuál es el tamaño real de muchos de los animales de la selva. Por ejemplo aquí, este sería el tamaño real, el colmillo, el diente, esta mariposa y además es desplegable, se despliega para que entonces podamos ver el tamaño de otras especies. Está súper colorido, a mis hijas les encanta, yo lo recomiendo mucho. Miren qué preciosas fotografías, obviamente al ser fotografías son imágenes realistas. ¡Suscríbete al canal!